¡Suscríbete al canal! Hoy con Ramón Aguirre, quien me va a explicar una innovación para todos los hoteles o también para el que lo quiera comprar para su casa, Movement Bed. Cuéntame un poco sobre esto. Muy bien María, bueno gracias por haber parado en nuestro stand y me complace muchísimo explicarte lo que significa el concepto de lo que es Movement Bed. Mira, esto es una cama que no existía hasta hace muy poquito tiempo, lo llevamos desarrollando muchísimos años, lo pusimos en el mercado nacional, ya le hemos pegado un salto y venimos a entrar al mercado americano para sorprender, para sorprender al mundo hostelero y también al mundo del home. ¿Qué es? Tú me preguntabas, a ver, ¿qué es Movement Bed? Cuéntame por favor, porque es una cama que se mueve señores. Sé que estás deseando que te lo cuente. Mira, esto es una cama que tiene diversas funcionalidades y sobre todo dependiendo del tipo de movimiento y la intensidad del mismo, podemos estar hablando de relax, un relax por todo el cuerpo que como bien indicamos puede mejorar el insomnio, el estrés, la postura. Todo, todo, incluso los músculos de la espalda. En una posición que tiene up and down, arriba y abajo, va relajando los músculos de la espalda. Es como una silla masajeadora pero en forma de cama. Claro, claro. ¿Y qué ocurre? Si el movimiento se acelera, si el movimiento se acelera, entonces podemos estar hablando ya de una experiencia, nosotros llamamos wild, salvaje. Entonces, puede ser diversión, puede ser lo que decíamos salud y puede ser también, hay otro componente que en colaboración con la empresa Proms, con los cuales estamos en magnífica relación y que ellos presentan aquí también un nuevo producto, conseguimos que la cama sea parte de unas experiencias inmersivas, que es otra cosa novedosísima en este mercado. Realmente de comodidad, nos brinda experiencia, algo distinto, no solamente a la hora de dormir, sino a la hora de ver televisión, a la hora de estar relajados en nuestro cuarto. Claro, clarísimo. Seguimos en una de las ferias hoteleras más importantes del mundo y conjuntamente con Movement Bed tenemos una innovación que ha sido espectacular. Esto ha sido definitivamente un mundo de sensaciones. Pasen conmigo para que vean esto, no solamente la cama se mueve, sino que también podemos tener una visión como si estuviésemos en la playa o algo por el estilo. Aquí me encuentro con Xavier, ¿cómo estás? Bienvenido a Trendeando. Buenos días. ¿Cómo estás? Mira, por favor, explícame qué es lo que estamos viendo en este momento, en este cuarto que está totalmente tapado. Esto es una innovación, explícame de qué se trata MK Player. Bien, MK Player es el primer reproductor 360 grados del mercado y además es la primera vez que el mundo lo ve aquí en esta exposición. Nosotros, gracias a este reproductor 360, lo que hacemos es generar experiencias. ¿Qué es una experiencia? Es algo que nos permite estar dentro y vivir una experiencia, estar dentro de algo. Juntamente con Movement Bed, lo que hemos hecho es que, aparte de pintar todas las paredes con estas imágenes y experiencias, movemos la cama acorde con lo que pasa. MK Player te hace una visión óptica completa del cuarto para que nos estemos sumergidos en esta experiencia de lo que está pasando en nuestro televisor o de lo que queremos vivir en el momento. ¿Podemos ver un concierto? ¿Podemos estar en una sensación de una playa, en la montaña? ¿Puede ser cualquier tipo de experiencias? Claro, sí, podría ser cualquier tipo de experiencias, concierto, playa, como has dicho tú, el espacio, luego lo veremos. Incluso podrían haber experiencias virtuales que nos lleven a mundos que no existen. Ahora, si el cuarto que tenemos, por ejemplo, tiene ventanas, ¿se baja un blackout y punto? Claro, y además nosotros somos capaces de controlar elementos automáticamente, como luces, cortinas y temperatura del ambiente también. ¡Guau, también! O sea, que si estamos viendo algo de fuego nos puede dar calor. Claro, fuego, calor, nos vamos a... La montaña nos va a frío. Exactamente, bueno, muchísimas gracias, Javier, por darnos esta innovación que definitivamente va a revolucionar el mundo mientras se siga patentando. Muchísimas gracias por esto tan nuevo y, bueno, vamos a ver qué otras experiencias podemos ver aquí. ¡Gracias!